¡Hola, hola, cocineros! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Joas Bienvenidos o bienvenidas A mi canal de cocina ¡Cocina con Joas! Edición tapado El día de hoy vamos a preparar un plato muy, muy rico Primero de Agosto de este año 2020 Voy a preparar un rico plato el día de hoy Arroz tapado ¡Vamos a preparar este delicioso plato! En una olla echamos aceite Y echamos el aje amarillo y la cebolla Y lo repomemos bien Echamos pimiento Echamos el ajo Echamos el color Echamos la carne picada Echamos sal, pimienta y comino En una olla echamos ajo y aceite Y una vez que se calienta el ajo Echamos el agua Y echamos las tazas de arroz Colocamos en Cook Y esperamos que se cocine el arroz Y lo tapamos Cook Se cocina el arroz Se cocina el arroz Fatboy Shots She'll rock the J-Tanks Y si te cocina el arroz Y si te cocina el arroz Y si te cocina el arroz Que se llama Arroz topado Para todos sus amigos, amigas Y con toda otra hermosa familia No te olvides de formar Parte de esta gran familia Cozina con Joss Dándome una suscripción a mi canal Cocina, Cocina con Joss No te olvides de Entender la comida Para que me pueda Seguir apoyando Y seguir creciendo Más en el canal Cocina con Joss No te olvides de compartir con tus redes sociales Quiero que compartas este videito Recién salido del horno Y no te olvides de notificarte Activando la campanita De notificaciones para que no se pierda Ninguna, ninguna De mis recetas que estamos Publicando hoy en el canal Cocina con Joss El día 28, mil disculpas Por todos a todos mis suscriptores Que no han visto este video Este, tuvo que ser borrado Por... Por un inconveniente Técnicos No pude subir el video Por 28 de julio Así que mis disculpas por eso El 28 de julio Voy a prepararlo Es prepararlo Es igualito que tallarines verdes con pollo Aquí le voy a dejar una tarjetita De... TALLARINES VERDES CON POLLO Es igualito que estaba haciendo El día 28 de julio Que es... TALLARINES VERDES CON PISTEC Es igualito Aquí lo voy a dar en tarjeta Ahí está la tarjetita Por si las dudas Aquí está la tarjeta de... TALLARINES VERDES Por acaso Es igualito que he preparado El día 28 de julio Así que mil disculpas Por eso no pude subirlo Porque tuvo fallas técnicas Por no subirse el video Así que mil disculpas por eso Y eso es todo Cocineros Me despido Cuídense bastante Y nos vemos Con una próxima receta Ok No 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 Los Ya Ya Sí a confiante del cocinero Gracias.